La montaña, esa obsesión para alcanzarla, todas las dificultades que vamos a encontrar, todos los riesgos, los recuerdos de quienes no volvieron a casa. Ya sabemos que no existe cima ni proyecto fácil. Y si todo esto es tan complicado y peligroso, ¿por qué nos empeñamos en volver a ella? Porque somos gente fuerte, honesta, testaruda, solidaria. Somos personas generosas y aventureras. Somos juventud, experiencia, igualdad, transparencia e inclusión. Somos formación, medioambiente, seguridad y salud. Somos senderos y naturaleza. Somos clubes, equipo, cordada. Somos deporte adaptado, Juegos Olímpicos de verano y de invierno. Somos competición. Con nuestro trabajo en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, solo deseamos cambiar este mundo a otro un poco mejor, más habitable, masos de Biglet. Dejar a las generaciones futuras un escenario limpio, limpio, muy limpio. Porque somos una federación extraña, diferente. Porque si estás entendiendo este mensaje, eres de los nuestros y te necesitamos. Solicita ya tu licencia FEDME y ayúdanos a hacer cima. A cumplir este sueño. Porque nosotros y nosotras somos FEDME. Somos Montaña.